El tiempo corre y tú no te decides Ahora es el tiempo que vengas a mi Cristo Dice la Biblia que Cristo pronto viene Como ladrón en la noche así lo dice Querido amigo, entregarte a mi Cristo No te detengas y aceptale ahora mismo Pues él te espera con sus brazos abiertos Y una corona enterará en el cielo Ahora es el tiempo que vengas a mi Cristo No te detengas y aceptale ahora mismo Prepárate, el viaje ya está listo Y hoy en el cielo será tu buen destino Música No te detengas y aceptale ahora mismo Música Pues él te espera con sus brazos abiertos Y una corona él te dará en el cielo Música Ahora es el tiempo que vengas a mi Cristo No te detengas y aceptale ahora mismo Prepárate, el viaje ya está listo Música Y allá en el cielo será tu buen destino Música Música